Fue deportado por Estados Unidos a su país natal, el excandidato presidencial guatemalteco Manuel Valdizón, esto tras cumplir una pena por lavado de dinero. Ahora debe enfrentar acusaciones de corrupción en la nación centroamericana. En un vuelo de deportados procedente de Arizona, Valdizón arribó a la pista de la Fuerza Aérea de Guatemala. Luego fue trasladado a la Torre de Tribunales del Organismo Judicial. Valdizón tenía una orden de captura pendiente acusado de lavado de dinero en un caso de presunta corrupción que involucra a la constructora brasileña Odebrecht, donde se habría beneficiado con 1,2 millones de dólares. A su vez, el político es acusado de financiar ilícitamente su campaña electoral del 2015.